El terminal de Valery es una agruta, es un laberinto. Pero usted conoció de verdad a Valery. No está salvando a nadie. No está salvando a nadie. Usted conoció de verdad a Valery. Si matemáticas y poesía no son incompatibles, tampoco lo son poesía y terrorismo. ¡A trabajar! Llega el tiempo del día del juicio.